Hace 5 meses estrenó el primer tráiler de la nueva película de Dumbo, el cual tuvo buena respuesta. Ahora con el estreno del segundo tráiler y del póster oficial, las redes sociales están viralizando de manera instantánea dicha cinta en la que Tim Burton pone su pizca de arte como director de esta nueva entrega. La cinta está próxima a estrenarse el 29 de marzo del 2019. En este tráiler se puede apreciar que la próxima entrega cinematográfica expande la clásica historia, se celebran las diferencias, se aprecia a la familia y lo mejor de todo da a entender que no hay seres fenómenos sino fantásticos. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com